Bueno María José, ya estás otra vez en tu perfecto rol de ridícula. Bueno, pero como dice mi sensei, pa'lante, pa' allá. Bueno, así decía o dice y para allá mismo voy. Ay Dios, usted me va a dar. Mami, mami, qué linda. Ay, véngase para acá mi reina. Ay, ¿sabe qué? Gracias por el consuelo. Aunque mami sabe que se ve terriblemente ridícula. Mami, ¿qué estás tomando? Eso, eso es refresco, mi amor. ¿Sabes qué? Me veo ridícula, pero no me importa. Por nuestra felicidad, por la tuya, la de papi y la mía. Soy capaz de esto y de mucho más. Sí, señor. Aunque, para hacer esto, mami necesita mucho valor. Así que, usted juega aquí, tranquilita y me espera, ¿sí? ¿Cuánta reina? Claro que sí, doctora Maneiro. Mire, esa fue la misma torta que usamos en la espía soltero de Pérezito, la anestesión. Allí metimos a dos prostitos. Bueno, no me diga de nosotros. Usted sabe, ¿no? Así que claro que la aguante usted. Usted se mete. Nosotros robamos la torta hasta el medio del salón. Contamos hasta tres y ¡pum! Usted le da la gran sorpresa a su marido. Ahorita yo me retiro, por favor, voy a ir a su casa. Por eso no hablamos mejor, ¿no es? Bueno, Maripepi. No se puede decir que no la pusiste y bien, ¿verdad? Hay que tener valor para hacer el ridículo completo. Por ti, mi amor, yo soy capaz de esto y de mucho más. Solo por ti. Supongo que debo amarte más que a mí misma, ¿sí? Pero si soy capaz de hacer esto, voy a nacer. Porque se hubiera sido por el Bensecri, jamás. ¿Tú te imaginas? El Bensecri y yo... casados. Vamos, pues. Doctor Maneiro. Métase en la torta allá antes de que la descubran. Chica. Yo como que mejor... No sé. No sé. No sé, deme algo. Aconsejame. No sé qué hago. Esto no es así como demasiado, demasiado ridículo. Así como mucho, como mucho. 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 Porque eres tremendo pana, porque eres tremendo pana, porque eres tremendo pana, porque eres tremendo pana, y nadie lo puede pegar. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Silencio, silencio, pendiente, porque viene la gran sorpresa. Vamos a decir verdad. Fuera luce, por favor. Cuenten conmigo. ¡A la una, a la una, a las dos, a las dos y a las tres! ¡A la una, a la una, a las dos y a las dos! ¡A la una, a las dos y a las dos y a las dos y a las dos! ¡Suscríbete al canal!